Hay un lugar que me espera más allá En donde iré a morar junto a mi salvador Donde la paz de mi alma encontraré El gozo que tendré nunca terminará Su rostro le veré Al estar allá en el cielo Cara a cara a Cristo yo le veré Su poder y gloria contemplaré Su rostro le veré Al estar allá en el cielo Cara a cara a Cristo yo le veré Su poder y gloria contemplaré Y un día veré tu rostro padre Y gracias le doy Señor Jesús Aleluya Hay un lugar que me espera más allá En donde iré a morar junto a mi salvador Donde la paz de mi alma encontraré El gozo que tendré nunca terminará Su rostro le veré Su rostro le veré Yo contemplaré Su rostro le veré Al estar allá en el cielo Al estar allá en el cielo Bendito Bendito Y ayúdame a hacerte bien Señor Para seguir hacia adelante Aleluya 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 Gracias por ver el video.